Gracias por ver el video. La primera vez cuando se hace conferencia normalmente es la población más sensible que les cuente, que son las mujeres, o los hombres que ya de mucho tiempo están trabajando de eso. Bueno, esto es muy bueno porque es una cuestión de sensibilidad también. Del lado es un argumento muy alemán, muy preciso. Y del otro necesita el calor, el corazón para entrar en conexión con la persona envolvida en un proceso. Eso son dos partes que no es fácil de poner junto. Entonces, lo que veo visto en todo este año de nueva medicina es mucha énfasis, mucho corazón en muy, muy poca clínica, sino que faltaba. Pero eso fue, a veces también, ha producido desastres muy importantes desde el punto de vista clínico para la persona envolvida. ¿Por qué faltaba este conocimiento muy preciso de esto lado? Por eso que es la formación, vamos a hablar a la fin. Esta formación que yo propongo es una formación en parte muy alemana, no puede no aprender. Y del otro lado es todo este aprendizaje de empezar a entrar en contacto con lo que es el sentir, no mentalmente, biológico, visceral, de la persona que está de frente. Esto es la arte terapéutica después que va juntos. Es muy importante que para nosotros no está nueva, vieja medicina, no está una barrera entre una cosa y otra, está una única medicina. La queda hace bien a esta persona, a esta. A eso es una posición un poco diferente de este fanatismo one way, que puede ser de la medicina alopática, de la medicina homopática, de la medicina nutricionística, ¿no? O de la nueva medicina, o lo que yo llamo de la vieja nueva medicina, ¿no? Estaba fanática. Y muchas personas piensan que yo soy un poco lejos de este fundamento que el Dr. Hamra ha llevado al mundo. Al contrario, yo soy muy, muy severo y preciso para ser muy crítico y preciso en este conocimiento. Yo he vivido con 13 años muy cerca del Dr. Hamra, compartido mucho tiempo con él. De un lado yo he hecho toda esta traducción, de un lado yo fui también con clientes míos a encontrar con él, que hacía citas. O yo estaba dos, tres días con él a hacer citas con la gente, yo veía cómo trabajaba, el desenfoque que ponía. Bueno, hemos traducido toda la tabela sinóptica, que lo siento que no fue jamás posible de editarla oficialmente del Dr. Hamra en español. Lo encuentras en manera salvaje, 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 lo encuentras en internet todavía, ¿no? Yo fui también presente cuando pedacito por pedacito hemos puesto junto la tabela de nervios cránicos de paros, ¿no? Paros cráneales, paros cráneales, esto fue un momento muy intenso, en donde yo aprendí con él una cosa muy importante. Estábamos haciendo una cosa, se podría decir esto, se podría decir eso, no, un momento, tranquilo, no es grave, es la biología, es bueno que te relajes. Bueno, estaba viendo una cosa, se podría decir así y así, pero no, un momento, ¿cómo lo verificamos? No, no podemos verificarlo, no lo ponemos. Esta actitud muy simple, no es complicado de ser muy claro, que cada cosa que yo digo yo debo poderla verificarlo, ¿no? Yo voy a ser capaz de encontrar una verificación, ¿no? Si te dicen que tomar leche es feo o queso, eso no se produce a la ciencia, es una mentira, es la verdad, ¿no? Si uno no quiere queso o queso, no me interesa, pero que tú me dices que yo me enfermo porque yo tomo leche, es un fanatismo. Si tú me dices que están de células que están locas y que te hacen el cáncer, es un fanatismo, no es verdad. No es verdad, no porque lo digo yo, no porque lo dice el doctor Hammer. Es una cosa nueva, con la escuela, con esta precisión, con este acercamiento a la comprensión histológica de lo que está realmente sucediendo en un proceso, hemos encontrado naturalmente toda la literatura mundial, científico, dicha científica, que se encuentra en el campo médico, y vemos que dicen la misma cosa. Si han entendido hablar de evidence-based medicine, cocaine organization, all trials, Wendel-Dacker, toda esta gente que desde años dice, señores, no está ninguna congruencia científica. No es verdad para nada que tú tienes más infarto con el colesterol o A, no es verdad. No es verdad que tú tienes más infarto, ictus o cualquier cosa, ¿no?, con una presión alta. No es verdad. No es estatísticamente verdad, no es verdad. Y todo lo dicen. Están 25 años que se habla, que este señor que ha dicho que puede ser que el PSA, ha que ver con la prostata, la farma industria ha dicho que el PSA es igual al cáncer de la próstata, no es verdad. Y ha escrito en el 2005, sobre todo en la revista científica mundial, este señor, que ahora no sé cómo se llama. Doctor Ablin. Ah, ok, doctor Ablin. Ha escrito diciendo que es una trufa. ¿Se dice trufa? Un engaño. Un engaño. No hay jamás dicho esto. Los datos no lo comproban, ¿no? Para eso no es que se necesita de ser nueva vieja medicina. Se necesita de una cosa muy simple, que es de ser despierto. ¿Conoces Harry Potter? Bueno, se tienen niños, etc., ¿no? Harry Potter muy linda. Están poco a poco magos, ¿no? Que viven en un mundo paralelo. Tomas el tren a nueve, entre cuartos. Siempre nueve es, pero un poco diferente. Ok. En respuesta a la pequeña población, o la pequeña parte de la población, que conoce que existe la magia. Todos los otros se llaman moguls, ¿no? ¿Cómo se llaman aquí? En italiano es más lindo el término, babano. Babano. Bueno. Seamos babanos, somos moguls. Con la boca abierta, a tomar cosas, lo dicen de un lado, del otro. Pero es normal, ¿por qué? Es una cuestión de amor. Cuando estábamos pequeñitos, ¿ah? Si está un poco dolor, me dolía algo, ¿no? La mamá me hacía un poco de masaje, un poco de una tizana, puede ser, ¿no? Un poco de cariño, así se pasaba. Pero si no pasaba, mis dos dioses, papá y mamá, que no me sanaban, ¿qué hacían este dios? Me llevaban del super dios. El gran padre blanco de Washington. ¿Ok? ¿Ok? Es normal que tenemos esta sugestión, ¿no? Bueno, no es equivocado. Pero cuando comenzamos a ver que en juego es nuestro bienestar, es lo de los cariños, es de los hijos, ¿no? Es por los profesionales, de los pacientes o clientes, puede ser que pueda operarse, que despertamos. Por eso que yo hablo, sobre todo, de despertarse de la hipnosis, ¿no? Yo cuento un hecho, una señora, yo estaba muy joven en este ámbito de nueva medicina, ¿no? En este conocimiento, Pablo, quiero decir, creo, son 94, 24 años de atrás, ¿sí? Esta señora viene de mí, con la peruca, peruca, ¿no? Apoyada al marido, el marido me dice, tres semanas de vida. Era gris en la cara, había tomado cameo y todo. Mi intervención fue para una hora y media, que es mi tiempo que yo dedico nuevamente a la consulta. Yo hablé con él y decía, ¿ma dónde lo tienes, esto mieloma múltiplo que ella tenía como diagnóstico, ¿no? ¿Dónde lo tienes? Eh, yo lo tengo, sí, ¿ma cómo puedes saberlo? Y me lo han dicho, sí, me lo han dicho sobre el corte, ¿qué son los datos? A la fin han tomado algunos datos del sangre y han dicho que es esto. ¿A dónde lo tienes? Y fue mi única intervención. Hasta que hemos concordado que es un mieloma fantasma. Para la primera vez de este mes, esta señora empezó a leer. Yo le digo, escucha, te han dado tres semanas de vida, ¿cuí? Te doy la próxima cita a cuatro semanas. Así. O tú estás muerta o... Así fue, era. Regresó, estaba ya más rosa, había tomado tres, cuatro kilos, ¿no? Estaba ya más activa. Y claro que tenía muchos problemas, pero haceba el examen cada tres semanas de sangre. Le digo, ¿pero va a hacer el examen de sangre cada tres semanas, te hace sanar? Le digo, no, si tú debes morir, tú mueres. ¿No? Si no, vamos a ver. ¿No? Y era, se concordamos que decía, que si no estaba problema, si estaba problema, ella iba directamente del médico. Pero si no estaba problema, que estaba mejor, que ella esperaba seis meses antes de hacer el próximo examen. Pero yo quería verla después, era en septiembre, después se veíamos en octubre, octubre, y yo quería verla a diciembre para después esperar marzo cuando estaba este examen. Cuando llega a diciembre me telefona que no tenía tiempo para venir de mí, porque había vendido este negocio de esta tienda de zapatos que tenía con su marido que no quería, etcétera, etcétera, que fue probablemente una de las causas importantes de todo su proceso en curso, ¿no? Y había comprado una, comprado una librería, ¿no se dice librería? ¿se dice una librería? Una librería para vender, había comenzado a hacer también divulgación para Harvard, etcétera, etcétera. Y yo digo, ok, pero si tiene problema me llamas. No, no estoy bien, yo he tomado peso, yo estoy bien, el pelo está creciendo, ok, ok. A marzo se vieron después el examen, yo veo el examen y yo digo, ¿qué dice el medico? Digo, el medico me ha dicho, no sé lo que has hecho, pero está bien. en realidad, no he hecho nada de tecnológico, pero he permitido a esta persona de sacarse afuera de la real causa de la muerte, que es el bien. y yo, esto manual que yo voy a presentar en un lado, yo lo escribo claramente, en 30 años que yo estoy aplicando día por día, no es que yo haya entendido vez un curso y después, bueno, no, día por día con todos los clientes yo estoy investigando andando adelante, esto es mi trabajo de siempre, yo digo, en 30 años casi nunca he visto una persona morirse para el diagnóstico que recibió, para la causa diagnóstica que recibió, más siempre para una cascada de de consecuencias, de nuevos procesos, de complicaciones como se dice en la medicina, ¿no? debido a este miedo, a esta angustia, a nuevas informaciones negativas y esta persona fue bien en este año, ¿cuánto estaban? 13 años, 23 años, 24 años, está bien. Me llama el otro día la hermana de ella, yo lo entendía, ella ha escrito también un libro, está de Torino, etc., y yo lo entendí y me llamaba la hermana Marisa al hospital, en fin de vida, no se sabe qué tiene, está durmiendo, siempre, ¿no? Los médicos van a sobrar el escenario también, y lo va a múltiplo, en su creencia, no son, es lo que han aprendido ellos, en toda buena fe, ¿no? En su creencia, ¿qué quiere decir? Que es terminal, hacen todo el examen de sangre, no está nada, 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 si un poco de creatinina un poco más alta, creatinina un poco más alta, quiere decir que, ¿no? Seamos un poco activos con el tubo de colectores. Yo que no sé ni escribir, de leer, yo le digo a la hermana, estaba en el hospital, no sabía que tenía, eran convencidos que tenía esta, esta, esto, biólogo múltipo que de nuevo se despertó, ¿no? Y yo le digo, ¿han tomado la presión? ¿no? Digo, seguramente, lo que tú me estás diciendo, el cuadro que me estás diciendo, es simplemente, debe ser una solución del miocardio, mira la presión, claramente, detrás de esta cosa, yo conozco exactamente mi biología, porque si no, no puede decir una cosa. Bueno, ella, se toma un poco de coraje, no encuentra nada, y antes de ella, regresa a casa, en la noche tiene taquicardia, se asustia, porque también que fue salvada para caso, para casualidad, ¿no? 25 años detrás, ella no ha aprendido realmente en la clínica, fue solo un poco Hammer, ley biológica, el conflicto, el conflicto, sobre resolver el conflicto, pero no fue en la clínica, pero eso no tenía, también ahora, en este momento, instrumentos para comprender que sucedía. Después, no, está, casi como, en medio coma, yo la, yo la amico con la hermana, y yo dije, fue ayer y a la mañana, y a la mañana, me dice, sí, tiene la presión de 90 sobre 60, y está haciendo la solución, vemos después si tenemos un poco de tiempo, una solución del miocardio izquierdo, normal, él está zurda, miocardio izquierdo, que antes estaba a la derecha, es para sostener, ¿no? suportar un hijo grande, ¿qué problema tiene con su hijo grande? Eh, porque él tiene un divorcio, una cosa, él no se logra, él está siempre a sostenerlo, digo, sí, pero él terminó en el pronto socorso primera urgencia, terminó en urgencia, el día después que resolvió esta cosa, la hermana no sabía decirme, y después me pasó Marisa, que yo hablé del teléfono, y yo le escribo Marisa, es normal, tú no te recuerdas de nada, pero tú dices que te conoces el ciclo hebreoico, pero son 25 años, ¿no? Yo digo, pero no he aprendido la clínica, y yo digo, ok, es simplemente que resolviste esta angustia, ¿no? Sí, el día antes mi hijo me ha dicho que estaba mucho mejor, por eso él se tranquilizó, y ¡pum! Solución. Y ahora está ya un poco mejor, recibió un mensaje que está mejor, está en casa, y yo le he dicho ahora necesito de respetarte, porque él hace un egémone, caterpillar, ¿no? Que quiere, ah, respetar que tú tienes hacer una cosa que se llama convalesciencia, ¿se dice en español? Ok. Pero la convalesciencia, cuando yo conozco la ley biológica, es muy diferente de la convalesciencia que normalmente te lo más. Normalmente, convalesciencia, ¿qué quiere decir? Que no hago nada, ¿no? No. Cuando conozco la ley biológica, yo hago todo que quiero, respetando el dolor o el cansancio. Cioè, yo hago todo, pero al interior del limite del dolor y del cansancio. Por ejemplo, la cosa muy que yo le he dicho ayer como prescripción era Oh Marisa, porque yo estaba con esta voz de la víctima, oh Marisa, ahora hacemos convalesciencia. Es un trabajo. Quiere decir que tú te levantas, porque estaba en la cama, Tú te levantas una media hora, hora igual como te quieren, ¿no? Tú te pones tu ropa de, ¿no? ¿Qué es? La capatoya, ¿cómo se dice? La capata, la tomata, tú la pones en el sillón, Tú jugas a ejedrez, tú escuchas una música o tú tomas algo, cuando está cansada, tú vas a dormir, no a estar en la cama, a dormir, cerrarle de persiana, o sea, despierta, dormir, despierta, dormir. Esto lo vi al ser del Dr. Hammer mismo. Cuando él fue la primera vez en Colonia en prisión para, ¿no? Abuso de profesión médica porque estaba badeado como médico y había dado consejos, en este momento, cuando salió de esta prisión, fue justo el momento que estaba trabajando para poner junto a esta tabla de los paros tránicos. Él se levantaba, trabajamos media hora, no, no, tenemos 15 libros de biología en la mesa, cada uno dice algo diferente, ¿no? Eh, voy a juntar la cosa, trabajamos un 40 minutos, 50 minutos, después, él se daba a cama, dormir, una hora, dos horas, levantar, comer algo en pequeño, después trabajamos a media hora, una hora, después, y otro mes de nuevo. Y yo he calculado que en este día se había dormido más o menos 16 horas, ¿no? Porque estaba totalmente apenas afuera del cárcel, ¿no? Donde fue para él muy, no tanto la cuestión física, no estaba la cuestión moral, ¿no? Cuando fue afuera se relajó, ¿no? Esto es un sistema, ¿no? Pero, ayer yo he entendido de nuevo, ah, vamos de nuevo, ¿no? A salir de esta cosa, ¿no? Y a la hermana le he dicho, ahora, habla con el hermano maestro, hijo mayor, y tú le dices que si quiere tomar la herencia de su madre, que él se lamenta con ella, si quiere matarla, que continúa a lamentarse, ¿no? él me dice una cosa muy italiana del sur, no, pero él le dice ya desde mucho tiempo de no preocuparse, le digo, esto es peor, si uno te dice no te preocupes, es claro que te preocupes, ¿no? No, yo le digo que él debe mentir a tres semanas y decir que está feliz, ¿sí? para evitar en este momento delicado de recaídas, ¿no? Pero, esto es un ejemplo para decir que yo debo de un lado conocer lo que pasa en el cuerpo precisamente, del otro, yo sé que no es un mieloma múltiplo, una leucemia, un cáncer del pulmón, etc., que te mata, ¿no? porque es todo el miedo que produce la tensión hídrica con el tubulo coletor, que produce su actividad, la mayor parte de estas problemáticas en situaciones donde la persona se siente sin salida, es la activación del hipotálamo, una zona del cerebro, y por eso tenemos una pérdida de peso muy importante, puede ser 20 kilos en un. en dos, tres semanas, ¿no? ¿OK? Si, y cuando yo veo que yo perdo tranquilo, me han dicho que yo tengo el cáncer o el mieloma o cualquier cosa, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Vengo a verlo? Pulmón, ¿no? Cuando me encuentro pulmón, tú eres terminal, es una cadena que porta muy rápidamente a la muerte, ¿no? Si yo conozco bien lo que pasa y permito a la persona de quedarse en tranquilidad siempre con la vigilancia médica, quiere decir que yo lo digo, no hace nada, vamos a ver, vamos a controlar, vamos a ver cómo el proceso avanza, si seamos en la ruta justa, si seamos no equivocados, no es, no vaya al hospital que te maten, esto fue la terrible, terrible comunicación de nuevos medicínicos, ¿no? ¿ok? que fue un desastre, yo puedo hablarle de una cosa que ustedes conocen poco, puede ser, pero yo conozco Alemania donde toda esta información fue muy fuerte y donde la gente se quedaba en casa con continua recaída como decía Maricarme, ¿no? con esta recaída continua y que se morían como animales en el dolor con la creencia que estaban sanando. Vamos a ver, te voy a explicar dos, tres cosas hoy rápidamente para poner un poco de paz en esta cosa. deben saber que yo soy un campesino de montaña, no soy médico, son 30 años que yo he aprendido día por día todas estas cosas, son 20 años que yo enseño también a médicos y le preguntas que ellos me hacían me obligaron a ir a aprender más, ¿no? a comprender exactamente las cosas, esto es el percurso, pero todo este año lo que me movía, lo que me ponía adelante es una cosa que no olvido jamás, no olvido un segundo, eres la persona que me está enfrente, no me interesa la teoría, no me interesa la nueva medicina, la vieja medicina, me interesa esta persona, ¿no? para eso yo soy muy, a veces parezco muy severo cuando yo pretendo un conocimiento porque yo sé que de otra parte está la persona que puede ser en la vida o en la muerte y no se puede jugar con eso, ¿no? y por lo que es el conocimiento médico que tenemos hoy, como hoy, fisiología, anatomía, ¿no? todo este conocimiento de correspondencias son meravillosos, el problema es que no se sabe por qué una cosa sucede pero se ve que alguna cosa sucede, ¿no? a eso no está nada a traer abajo, ¿no? pero está a tomar todo lo que pueda ayudar a esta persona para optimizar su camino, esto es mi intención es mi mi motor desde siempre esto este ejemplo, ¿no? cuando el señor ya un poco más viejo que mí, ¿no? ¿qué? viene el médico le dice el dolor de su pierna derecha ¿no? es producido esa causa de su edad ¿no? ¿ok? es una codana a muerte ¿no? tú eres viejo y tú debes tener dolor ¿ok? si yo no soy despierto despierto perdón si yo soy un móvil ¿no? ¿ok? yo voy a decir doctor ayúdame ¿no? ¿qué debo hacer? dame medicamentos ayúdame ¿no? si yo soy despierto ¿qué digo? es que la otra no me duele exacto ¿no? no es eso que yo querería hoy pasarla a ustedes ¿no? ok no puede pasar todo el conocimiento vamos a hablar un rato después pero es esta cosa que me interesa que pueden empezar a estar despiertos ¿no? no hay vista la entrada yo soy feliz es el autismo de este libro que lo he escrito ya lo siento mucho que son ya cinco años detrás que yo lo he escrito editado en italiano y todo este tiempo para editarlo fue corregido dos tres veces para que sea cada palabra sea correcta esto manual es un poco la dirección con la cual se puede trabajar en un sentido de presencia y de ética profesional también enfrente sobre todo como vamos a ver a un estatus de urgencia el respecto de una otra urgencia que para nosotros es muy muy importante que es la urgencia subiectiva yo voy a solo explicar esta cosa urgencia obiectiva es si yo tengo porque si te dicen tú tienes cáncer al seno como te mueres el cáncer al seno como puedes morirte con alguna célula que crece más imposible lo siento pero en este momento está totalmente una urgencia subiectiva esta urgencia subiectiva hace que no duermo no como tengo miedo de morirme me siento desvalorizado mil cosas que a la fin me cuentan a la muerte por eso para nosotros que conocemos el impacto emotivo esto de valorar la urgencia subiectiva es el trabajo mayor eso esto libro cuenta de esta posición en esta atención sobre nuestra comunicación sobre cómo se ponemos adentro y esta ley biológica son en realidad lo que decía antes realmente un instrumento de saber médico mesurable son son yo puedo misurarlo valorarlo confrutarlo yo puedo ver exactamente pero yo necesito de conocerlo ¿no? y el problema hasta hoy fue que antes estaba la enfermedad el diablo después estaba el médico o naturopata o agopuntor o la homeopata que te daba un remedio más o menos químico o más o menos natural para ir contra esta enfermedad pero cuando tú estabas enfermo era nuestra idea muy vieja ¿qué es idea vieja cuando nos enfermamos? es una culpa no fuimos no fuimos justo por los dioses nos hemos comportado bien no habíamos comido bien es un castigo exacto esta idea de castigo la gente no te decía que tiene cáncer porque es como si tiene una mala adicción ¿no? esto sentido de es algo de no solo equivocado pero me lo merezco porque algo ya he hecho de pero en este sentido es muy fuerte también hoy con toda la tecnología que está ¿no? ¿eso? esto esto sentir sentirme culpable ¿no? y yo de tomar algo de afuera para ir contra ¿no? después llegó Dr. Hammer ha dicho no al inicio él es médico ha trabajado también en psiquiatría un médico psiquiatra por cuatro años después estaba en ginecología médico interno y cuando sucedió esta cosa con su hijo que después se encontró con este tumor al testigo ¿no? testículo que se operó afuera como ¿no? porque fue su colega uróloga que dice ahora vamos a verme cuando dicen te despertas siempre con un testículo en mi ¿no? para seguridad para que no se sabe porque es de células que son malignas etc es así pero se dice no hay tenido jamás nada y ahora que me sucedió esta cosa ¿no? me sucedió el cáncer al testigo al testigo y en este primer momento él ha dicho ¿no? que el cáncer ha escrito un libro diciendo el cáncer es una enfermedad del alma o de la sele que es alma percepción o no ¿no? ¿no? y esto era ancora la idea de algo de equivocado con el tiempo era comprendido que no que no es algo de equivocado que una situación inesperada me activa el cerebro para producir un proceso en el cuerpo diferente esto fue el cambio y ahora para la gente común ¿qué fue? el miedo de la enfermedad la culpa de la enfermedad ¿dónde la apuesta? conociendo Hamer en el conflicto ¡ah! el conflicto la guerra ¿no? y también yo he repetido palabras terribles para años seguiendo doctor Hamer hasta que me puso también a despertarme de esta información y digo ¿qué estoy haciendo? ¿ok? porque no está ningún conflicto señores está una activación imagina cuando en vez de decir conflicto dices activación ¿no? por eso fue esta diferencia pero antes cuando yo estaba en esto miedo angustia culpa de la enfermedad ahora llega el grande padre doctor Hamer que te libera la culpa y dice no es un conflicto hay tenido conflicto me han hecho de las cosas y después mi cuerpo ha reaccionado así para eso del miedo de la enfermedad soy pasado al miedo del conflicto después ha empezado a estudiar y que ha emprendido que cuando soy en conflicto activo lo saben ustedes ¿no? han emprendido no cuando está en conflicto activo no hay prácticamente síntoma cuando tiene síntomas cuando resuelve después tiene miedo del conflicto después tiene miedo de la solución después que empieza el miedo pero en mitad de esta solución que es tan buena que la naturaleza hace todo bien para nosotros y no necesitamos hacer nada nosotros ¿qué sucede en mitad? la epicrisis infarto todos infarto es terrible ¿no? ¿no? ¿por qué? todo la epicrisis infarto olvidando que allí está viendo una epicrisis que un calambre es una epicrisis que dos tres segundos es una epicrisis ¿no? que yo tengo un marea un cuerpo de tos ¿no? que miles miles epicrisis no jamás yo me tengo cuenta es que para hacer un infarto no es tan fácil necesito hacer ocho o nueve meses de fase activa muy fuerte y después pararme de golpe y tener también un poco de prófugo de retención elíptica porque si no lo logro no es tan fácil ¿eh? ¿por qué? algunos lo logran pero son bravos no es fácil por eso del miedo de la enfermedad pasamos al miedo del conflicto de la solución de la crisis y si después no salgo de esta situación que me queda crónica es culpa mía gracias el drama no ha dicho esto el drama ha hecho una cosa meravillosa porque tenía la cabeza de madera y que yo en el fondo no aceptaba nada que no tenía nada para descontado que Eficar fue hasta el fondo y ha podido ver cómo funciona alguna cosa pero ha hecho una tabla muy greza ¿cómo se dice? no básica en sentido como Mendel ¿no? que con la tabla de diferentes materias decía sí estos son de los átomos pero están muchos sotogrupos después que se encontraron años después es esto lo que estamos haciendo ahora con una precisión histológica muy refinada porque gracias a lo que él ha puesto a la luz ¿no? él ha descubierto no ha inventado lo ha descubierto ¿no? hoy tenemos herramientas que son diferentes y que me permiten ser muy despierto y preciso en lo que estoy haciendo yo voy a punctualizar las cosas importantes que el doctor Hammer ha aportado de nuevo en esto en esta jungla de conocimiento sobre la salud ¿ok? antes de todo pero cuando somos enfermos cuando se sentimos enfermos ¿no? cuando me duele algo si me duele me levanto esta mañana me duele l'ombro ¿yo soy enfermo? ¿no? ¿cuándo me siento enfermo? cuando dura cuando no pasa perfecto esto es una razón cuando tengo un dolor o también un malestar que me siento triste o me siento si un día me siento triste normal y si me siento triste para semanas yo digo oh algo de ¿no? eso cuando dura una cosa mas sobre todo sobre todo cuando me siento totalmente enfermo no cuando si esto tengo dificultad esto es una cosa si cuando lo puede hacer etc mientras para tanto tiempo puede ser un malestar emotivo un malestar físico cuando te lo dice lo dice estaba estaba ese señor es una historia vera la contada de Watzlawicz no sé si conocen Watzlawicz es un señor psicólogo también que trabajaba con el grupo de Palo Alto Erickson etc estaba esta anécdota muy importante donde este señor poco viejito se sentía mal se sentía mal perdían peso muy rápidamente que nosotros sabemos que es una salida ¿ah? ok ninguno sabía que tenía todo el valor de sangre era en orden ninguno sabía darle una diágnosis él estaba siempre peor siempre peor perdía peso perdía fuerza terminó en el hospital con angustia y ninguno sabía hasta que llegó el super profesor con su cinco o seis discípulos estudiantes ¿no? un practicante médico ¿no? va del paciente comía por ojo por la mano y se se gira a sus estudiantes y dice moribundos y se va este señor empezó a retomar kilos también en cuatro o cinco o seis días se fue bien y después una semana se fue a casa pero antes que se fue me dice ¿qué sucedió? uno del doctor del hospital dijo ¿qué pasó? o que ocurrió ¿qué sucedió? y dice el profesor me ha dicho lo que tengo y si tengo la diángel sin su simplicidad se tenía una solución en este momento no se sentía más sin salida pero tomado peso esta vez ese fue por eso a veces también al revés cuando no lo dicen cuando soy convencido que yo necesito de la diángel no sé si no tengo la diángel como el caso como el caso de esta marisa que yo he explicado esta mañana antes es la misma cosa por eso muchas veces hipnotizados los moguls que van a hacer una práctica médica altamente peligrosa que tiene mucha publicidad pero que la literatura mondial lo dice que es peligrosa no yo que es la práctica médica muy peligrosa ¿eh? no no ayuda mucho la cosa no la chemia o no mata la chemia no te velena no te mata no te puede hacer mucho alquimio no te mata no la cosa terrible ¿no? la práctica médica muy peligrosa demostrada peligrosa con estatísticas mundiales la prevención la medicina preventiva si te dicen que tú te vienes a la letra a casa que tú debes hacer hacer squichar tu seno en esta máquina terrible ¿no? ¿ok? porque si si esto es porque la senografía es para los hombres ¿no? porque no está la coreografía ¿no? perdóname mi espíritu un poco latino italiano yo digo yo digo te van a aplastar esto ¿sí? ¿no? 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 tú vas a hacer esta cosa con la idea de prevención ¿ok? pero te dicen que sobra ¿no? mil personas que han investigado han podido ser salvado una gracias al hecho que han encontrado una cosa pequeña pequeña la han salvado antes que sea demasiado tarde han hecho una investigación sobre dos mil personas dos mil mujeres de cincuenta a sesenta años todos los años en ingresino han dicho que han podido salvar uno o dos de esta persona porque han tomado en anticipo de esto que dices yo lo hago también yo porque si está un riesgo también que es un por mil yo lo tomo ¿no? no te dicen que dos mil por diecio años son veinte mil investigaciones que un treinta por ciento de falsos positivos te dicen que tú tienes cáncer cuando no lo tenías de este treinta por ciento la mitad quince por ciento ha hecho quemio en dieciocho son muertos sin nada esto no te lo dicen pero no es por yo no es hammer esto es literatura mundial si solo tomas la 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 fuerza ahora de ir ver este cosas están todos bien están todos explicando por eso la práctica más peligrosa hoy como hoy es la feticia preventiva que sabemos por qué es hecha esto no es de movers no le interesa esto no vale lo que están despiertos puede ser que sí ok por eso a veces tú haces una investigación te encuentran una manchita es el inicio de la fin en mi práctica de 30 años cuántas veces he visto personas llegar a venir de mí después que han hecho este inicio casual y una cascada de cosas y la fin de vida viene que puede ser hammer no fuiste contida y he hecho bien lo que tú pensabas bien de hacer muchas veces es demasiado tarde porque es tanto que hemos hecho sobre este cuerpo que está bien yo tengo un señor que trabaja muy físico no hace el moratorio hace albanillo albanillo no y está bien pero él es un donador de sangre no la sangre no él ha encontrado no que tiene el peso alto ese alto se ha hecho poner el dedo ¿eh? y ha dicho ¡ah! la próstata ¿eh? si no conozco qué sirve la próstata cómo se 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 maneja la próstata que es normal que la próstata se gruesa en nuestra sociedad ¿no? para un hombre que sea un hombre que quiere otra mujer que no puede tomar que no puede tomar es la verdad ¿no? ¿ok? ¿ok? yo digo es normal que la próstata sea gruesa porque la próstata sirve para producir más líquido espermático y se crece es normal ¿no? ok ahora le encuentran esta próstata un poco engrosada hay asco ocasionado está bien el momento que le han dicho esto su vida es terminada tiene el cáncer a la próstata ¿no? hace una primera intervención que ha estado de tomar un medicamento castrante ¿no? anti anti-hormones y después han hecho la intervención sacado la próstata no le levanta más ¿no? él se siente en la mierda y no hace la demoralización en el hombro hace la demoralización aquí viene osteolisis del bacino la cadera ¿no? ¿no? que cuando esta se repara cuando él comienza a hacer otra cosa se dice bueno la vida no es solo eso es una otra cosa de hacer se tranquiliza tiene un poco de dolor en la cadera sintigrafía metástasis ¿no? después cuando esta metástasis me muero cuando me muero cáncer por no después se muero ¿está bien? ahí y su próstata se murió con la misma próstata que tenía antes igual misma no cambió nada ¿no? pero estas son cosas que yo veo cada día ¿no? eso no es tanto el decir pero no la enfermedad es una cosa buena es biológica no yo necesito de conocer la clínica de conocer que sucede y no necesita de ser médicos y médicos tienen un importante trabajo que es el detalle para algunas situaciones que son indispensables para situaciones de urgencia pero necesito de conocer al mínimo lo que voy a explicar ahora para que puedan manejarse un poco entre este que sucede en nuestro cuerpo es sobre todo bajar de inmediato la angustia por lo que está sucediendo porque esto es lo peor no lo es y lo digo no de teoría yo lo digo con de práctica y cuando yo encuentre esta Marisa que estaba morendo convencida de morir y yo puedo decirle que seguro sí sería muerta si no entre semanas y seis estaba al fin de vida el hecho que empezó a leer que empezó a sentir que tenía una salida que empezó a ver que ha tomado de nuevo un poco de peso que no todo esto fue la salida nada más eso aparentemente no ha hecho nada me he trabajado sobre la única cosa importante que era esto bueno ahora Hamer ha aportado diferentes cosas que cada una podría ser el un premio nobel o dos pero porque el doctor Hamer no ha logrado el premio nobel no es porque la medicina la farma industria la lopi la mafia no porque él se puse en una posición no ética del punto de vista científico él ha dicho todo lo que han dicho mis colegas es mierda yo tengo yo tengo la verdad esto no funciona ¿no? por ejemplo el impacto emotivo él ha encontrado una cosa muy particular que el impacto emotivo no es un problema psicológico es un ¿no? un shock inesperado después se ha llamado Dirk Hamer síndrome de su hijo ¿no? esto es un shock inesperado que va a activar un área cerebral pero muchas otras han encontrado esto Candesberg muchas que han encontrado cosas de activaciones cerebrales no con esta precisión han encontrado si él ponía su bibliografía en su búsqueda científica diciendo este 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 han encontrado esto yo he encontrado esto pedazito más él sería Nobel ¿no? la curva bifásica que vamos a ver también seile la teoría ya todo no es nada de nuevo él ha puesto la precisión de los tiempos de la cosa de todo esto ¿no? vemos por eso que el impacto emotivo esta cosa inesperada ¿no? ok no ha nada que ver con todo lo que se conoce en psicosomática que es un problema una angustia una cosa más que es una situación inesperada y yo quería darle un regalo a ustedes que conocen ya un poco de la biológica ya he entendido hablar de DHS no hacemos una DHS a 10 15 20 50 años le hemos hecho ya todo en el primer año de existencia quiero decir ya en el mente de la mamá un ruido fuerte yo quiero escapar lo puedo ¿no? bloqueo motorio miedo en la nuca toda una serie de cosas ¿no? no salida mil cosas mamá es enojada o triste cerra los vasos me falta el oxígeno me falta la comida yo me muero de hambre yo hago ya esto en el ventre mamá yo siento criar yo siento cosas ¿no? después el parto yo soy el caldito 40 grados y ahora todo se mueve me sofoco muero pero después me voy afuera me hacen pic me dan puede ser y después me ponen sopra la balanza me aspiran un poco me ponen en una camita con un coso duro también que es suave pero es más duro que el líquido amniotico ¿no? a crear la muerte con otro 15 disgraziados porque no entiendo el buen punto del corazón de la mamá ¿cuál activación nos ha hecho en este momento? prófugo separación muero o sea todo ¿no? después llego a casa mamá se pelea con papá la hermana me pulmona el dedo en el nazo o está la abuela que me quiere sacar de la mamá no sé pero son muchos son dos tres cosas ¿no? imagínate a cuatro cinco meses de vida que es un año de existencia ¿cuál área cerebral no fue activada? todo el problema es que cuando está la primera activación tenemos el imprinting se dice el imprint impronta impronta ¿no? esta cosa produce ¿no? y toda la vida no me recuerdo lo que sucedió me recuerdo toda la sensación que esto me recuerdo y yo cuento con gusto la historia de mi hijo que es propio ad hoc ¿no? con el limón ¿no? que cuando estaba nacido tenía lipo yo le daba dos gotitas de limón basta el lipo se va si tiene hijos pequeños funciona pero él no dice nada yo digo me gusta el limón cuando tenía dos meses misma cosa hipo yo le daba ¡ah! ¿qué pasa si esta bien cara la he siempre tomado ¿no? después yo voy a ver el epapila gustativa para el ácido se maturan a dos meses es decir que antes no sentía el ácido ¿ok? para esto lo ha hecho de regla una DHS una shock inesperado con esto hiperácido que viene en la boca inmediato activación del tronco cerebral que dirige de glándulos salivales con hiperproducción en fase activa de saliva para contrabelanzar este ácido ¿no? escupir o tragar pero bueno esta cosa él no se recuerda de papá que le da el botín y si él escribe la palabra limón no sucede nada así él se imagina de inmediatamente viene o si viene Mr. Bean a la televisión con esto te viene la convoca inmediato porque esto la biología no es psicología es biología es la lógica ¿no? de la respuesta inmediata que el cuerpo no da ¿no? pero toda la vida él se recuerda de la sensación del limón pero no de papá que le da el botín ¿no? para eso es muy diferente si ahora comenzamos a limpiar nuestro lenguaje y hablar de activación y no de conflicto ¿ok? pero esta situación que yo he vivido en el primer año de vida es claro que en el primer año cuatro, cinco años seis años de vida si está una cosa muy fuerte es un poco como una plantita que está aún mórbida ¿cómo se mórbida? flaca ¿no? si está una devianza ¿no? es claro que un niño que toma situaciones muy fuertes una niña en el primer cuatro, cinco, seis años claro que esto lo ¿no? lo afecta mucho a la base hemos ya activado todo para eso en el primer año hemos ya hecho una cosa que es activar las áreas cerebrales y cuando activamos las áreas cerebrales ¿qué sucede? la área cerebral dirige una parte del cuerpo un tejido ¿no? para eso hemos ya hecho una respuesta fisiológica inmediata no inmediata de la mente ¿no? no elaboradamente va inmediata hemos ya hecho esta respuesta antes de pensar ¿ok? y esto lo tomamos toda la vida hasta 99 años después no sé bueno hasta 99 lo puedo decir ¿no? y para eso que cada vez que yo me encuentro con una situación que me recuerda esto me activa una cosa que me recuerda la otra me activa la otra es si tu novio que tú tienes 30 años le dice chao yo he terminado contigo me voy con Claudia chao ¡pum! y después y después tiene seno dermatitis toda una serie de cosas la realidad no es que ha tenido la DHS en este momento es una reactivación de cuando mamá te dejaba sola para ir ¿no? al baño o que papá pelea con mamá o que papá dice basta me le voy pum no sé otra cosa pero cuando sucede esta cosa que el novio me deja inesperadamente yo voy a activarme con todo lo que recordaba por eso es una situación que nosotros estamos constantemente activando nos da de cerebrales si te digo ¡oh! ¡qué cariño! ¡ah! endorfinas ¡cabrón! no la adrenalina inmediato sin saber por qué por eso quiere decir ¡ah! la DHS te enferma es tontería la jardín de infancia ¿no? en realidad no estoy hablando muy simple ¿no? en realidad estamos como es una barquita que continúa a tener pesos de quidra ¿no? estamos siempre activados esto es nuestra manera de sobrevivir y en otra cosa ¿ah? ahora hacemos la cosa cuando tenemos impacto tenemos impacto cerebral todos los que conocen pueden ver tenemos el inicio de esta activación ¿no? que es una activación que donde yo tengo tensión neurovegetativa yo soy pronto a escapar o a atacar o si no puede ninguno el otro a pararme ¿no? que son las tres posibilidades de sobrevivencia ¿no? y cuando esta cosa se resuelve después ya hay una parte donde yo voy a reparar todos los tres que yo he tenido ¿no? y lo que ha encontrado Hammer es que esto es realmente diez veces el inicio es que el mismo se sorprendió ¿no? porque estaba en esta clínica ginecológica él había tenido esto cáncer entre guimillas cáncer al testigo que en realidad no era un cáncer le doleva después que él se quedó tranquilo o sea que se puso un poco pacífico para la muerte de su hijo porque era una ulceración de la parte intersticial del testículo que es una ¿no? una necrosis que no tiene síntomas y cuando él ha hecho un poco el luto ¿cómo se dice el luto? el luto el duelo el duelo se hinchó y cuando se hinchó el médico que ha aprendido que todo lo que crece es maligno lo ha sacado pero en realidad estaba simplemente poniéndose un poquitín el corazón en paz para esta cosa que él como médico ha intentado salvarlo con 19 intervención quirúrgica y no ha podido ayudarlo yo estaba con él me recuerdo en la Navidad de 2002 2002 él estaba revisando la tabla sinóptica y en este momento él ha inserido para cada ¿no sabe cómo es hecha la tabla sinóptica? está el tejido ¿no? está lo que es el conflicto del área cerebral y después está lo que sucede en fase activa y lo que sucede en solución pero él ha inserido el sentir biológico ¿no? en este tema estamos trabajando y en este momento fue en este momento que yo fui partícipe de este momento muy padre donde él realmente tomó conciencia que la casi mayoría de las complicaciones de cualquier proceso era lo que él llama el prófugo ¿no? esta detención hídrica y cuando estábamos hablando en cierto momento se para y dice si si yo había sabido esto puede ser habría salvado mi hijo ¿no? porque ese hijo se ha así dice todo ¿no? estaba lleno de totalmente de bloqueo entre guimillas bloqueo renal ¿no? que no es un bloqueo renal es una hiperfunción del tubo correcto por eso esta cosa de 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 aprender que esta situación de miedo de la angustia produce un aumento de esta sintomatología fue muy importante pero la cosa que él estaba cuando se murió él había vivido dos tres meses con angustia que él como médico no podía salvar su hijo eso era una sensación de perder de perder mi hijo porque no soy bastante valable es una necrosis del neomeso por lo que conoce ¿no? ok cuando se resolvió él ha hecho lo que se debía hacer ha también hecho un poco de aciti el mismo al tiempo ¿no? pero él fue a esta clínica quinecológica y empezó a hacer TAC a todas las mujeres dice yo he encontrado esta cosa y cuando ha encontrado esto esto cosa particular que una mujer con un problema alobáidreo que es la misma cosa como el testículo tenía la misma signo en el cerebro y no le ha dicho hasta la correspondencia y cuando venía el signo en el cerebro y creceba algo en el cuerpo y decía ahora yo he encontrado lo que produce el cáncer solo que a veces venía el signo en este señal que es un señal sí perdón un señal ¿no? concéntrico en el cuerpo no sucede nada y cuando estaba la edema que es la fase de reparación es en este momento que comenzaba a crecer por eso él comprendía esta cosa que es de suya ninguno la ha dicho antes de él es que los órganos dirigidos perdón que me voy por al lado los órganos dirigidos para el nuevo cerebro en fase activa reducen y los órganos del viejo cerebro tronco celular del cerebro en fase activa aumenta esto es realmente la toda la medicina naturopática y alopática revuelve es que nos da más algo que crece está crecimiento y crecimiento está crecimiento que en fase activa para producir más jugo más más no más necesidad para lo que en fase activa el otro es el crecimiento que tenemos cuando reparamos el huejo que acabo eso y lo hecho en fase activa esto fue realmente por eso todo esto lo hemos ya hecho de pequeñitos automáticos pero lo que ha encontrado también esto es nuevo también de él ninguno lo ha dicho esto de constelaciones cerebrales esta comprensión que si yo tengo diferentes desactivaciones un poco como estrellas en el cielo pero eso se llama constelación ¿no? ok yo tengo un tipo de comportamiento muy preciso ok si yo tengo activo un área aquí que es el área de la mucosa rectal y el área aquí que es el área de pequeña curvatura estómago o viabiliares pancreáticas yo me pongo compulsivo agresivo ok y además ha comprendido que si es más fuerte sobre el área derecha la persona se siente deprimida si es más fuerte su izquierda se siente mañacada para eso todo esto lo hemos ya hecho en el primer año de vida para eso en el primer año de vida con todas estas cosas que un poco debe pensar un poco a un pereno de la luna ¿no? con todo el meteoro que viene adentro ¿no? hacemos así ¿no? en nuestro cerebro ok a segunda de esta cosa todos los impactos emotivos que tenemos hemos activado a los cerebrales es una respuesta fisiológica que tiene sentido ok pero al mismo tiempo si está al más hemos adoptado un comportamiento que se llama en psicología estrategia de sobrevivencia ¿esto? es que el insieme el conjunto el conjunto de mi respuesta fisiológica y mi respuesta comportamental todo este sopón ¿no? que hace es que si yo le digo cabrón inmediato tú estás agresivo o digo cabrón tú te sientas deprimido por la misma palabra ¿no? porque tiene la historia detrás ¿no? todo esto lo llamamos ¿cómo llamamos? esta reacción que decimos nosotros instintiva que decimos es más fuerte que mí es nuestro carácter y si ahora hoy regresas a casa con simplemente esta evidencia que el carácter que tú tienes que es el resultado de todos estos meteores que fueron ¿no? que fue la respuesta sensada sea a nivel fisiológico que comportamiento para sobrevivir este carácter tú no vas a cambiarlo jamás a la a la facha se dice también que no le gusta a lo new age a lo religioso a lo psicólogo o psiquiatra ¿no? es decir que esto no cambia yo puedo tener otra creencia otra cosa pero mi primera reacción es esta esto es la creencia que no ha toda la vida si esta creencia muy fea porque no está posibilidad porque si tú me dices ah que lindo ya están las endorfinas no hay decidido ya no no va a saltar ¿qué está y ya después no 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 puede imagina un poco la mayoría de ustedes que son si son aquí son gente de buena voluntad que intentan de hacer algo de bueno para su vida ¿no? la mayoría de ustedes activamente los otros lo quieren de fuera pero ustedes imagina puede calcular un poco todo la energía que han puesto hasta hoy para mejorar su carácter en realidad esto no lo puedo cambiar lo tengo ahora en la pantalla para escribir pero imagínate esto que cuando yo estoy aquí tranquilo y ahora uno me dice cabrón yo inmediatamente yo reactivo yo libero la redadina yo soy pronto al ataque yo soy enojado y de automático de instintivo como yo digo yo soy enojado por 30 años porque tú me has dicho un día cabrón ¿eh? olvidando dos pequeños detalles ¿quién se enojó cuando tú me has dicho a mí cabrón? yo ¿quién ha mantenido por 30 años este enojo? no eso es un pequeño detalle pero la culpa es de él ahora no está ¿se dice libero arbitrio en español? no está ningún libero arbitrio en este momento es automático mi respuesta caracterial tú me paras yo pujo me inmediato no estoy a pensar no está ya encuentro en una colonna de la autopista no hasta que me paro esto de pararme esto es mi libero arbitrio cuando después de este momento yo digo no paro me paro y ahora tú me dices cabrón dobro cabrón exaspero o tú me dices cabrón tú cabrón yo digo la misma cosa que yo habría hecho en automático pero lo hago con decisión no es la misma cosa que antes o yo te pregunto ¿en qué sentido? puede ser yo puedo aprender algo ¿no? yo puedo modular mi ¿no? esto es mi libero arbitrio pero mi respuesta caracterial no la cambio para más le doy un pequeño un pequeño imagen terapeuta ustedes conocen seguramente también que no lo jugan pero conocen al menos en grandes líneas las reglas de jedrés ¿no? esta tabla 64 cuadritos 16 figuras blancas 16 figuras negras cada una de estas figuras es perfecta y cada una de ustedes con su carácter que le permitió de responder a la situación inesperada y de sobrevivir es perfecto también es un poco difícil a veces el problema ¿no? ok ¿no? por eso si si ustedes irían a la casa hoy diciendo mi carácter así como es de mierda o de luz igual así como es es así no voy a cambiarlo jamás piensa cuánta energía tendría libre para vivir ¿eh? ok y de este momento yo no me ocupo más de mi manera de responder yo me ocupo de cuando yo soy ya en ruta ¿no? eventualmente de pararme él elige diferente ok pero no voy a cambiar mi carácter porque no es posible pero eso es todo en otra manera también de encontrarse con nuestro mismo y también cuando trabajamos como profesionales con el paciente o el cliente porque no es que él se equivoca él es perfecto así y como en el ejemplo de la de GDS ¿no? el caballo hace a él ¿no? la torre va a la derecha la reina va en todas direcciones como el rey pero puede hacer más que el rey ¿eh? un poco como la vida de los sombreros ¿eh? ¿eh? pero solo el ignorante dice que la reina vale más que el otro porque esa reina enfrenta al rey soto escaque ¿escaque? 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 ¿ok? no vale nada más y puede ser que la la figura simple ¿no? el peón ¿no? hace escaque amato para decir que no es la figura que tú eres tu carácter tú lo tienes y así es que te gusta o no ¿no? tú puedes hacer meditación preguera todo lo que quieras pero el carácter ¿no? porque uno viene tú eres muy profundamente católico ¿no? somos todos hermanos del mismo Dios ¿eh? uno viene de lejos y tú ves que está veniendo para pelearse y tú respiras pero tienes el tiempo y dices no hermano mira ¿no? después te vas a hacer la compra seguro te 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 empuja adentro ¡eh! ¡es macarrón! ¿no? porque la reacción inmediata es esta y no la cambiamos jamás si ahora no necesita más de cambiar eso dice ¿pero qué puedo cambiar? porque así no estoy viviendo bien ¿no? quiero otra cosa toma exactamente el ejemplo de Jerez cada figura aquí es fuerte aquí es débil aquí tiene amenaza aquí produce amenaza siempre siendo el mismo a dependencia donde se pone sobre la izquierda es en relación a los otros figuras para eso no me ocupo a cambiar mi carácter va a ver ¿dónde estoy donde me siento más fuerte? esto es también lo que permite después a la persona que es envolvida en una situación grave ¿no? es que normalmente ha intentado como el mosco siempre salir fuera de este vidrio cerrado que está ventana abierta del otro lado pero no ¿cuántas moscas han matado intentando ayudarle para salir de fuera? ¿eh? esto es el buen terapeuta ¿no? que hace así pero si el mosco se para siente el aire fresco que va de solo el sol ¿no? que bien ¿no? eso es un poco una otra posición ¿no? de 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 ponernos cuando tenemos un sitio y cuando tenemos yo veo el tiempo yo hago con las 5 minutos después vamos un poco de están muy bravos a soportarme hasta ahora gracias ¿cuándo tenemos un síntoma? ¿qué necesito de hacer? ¿tengo un síntoma? me levanto a la mañana yo tengo un poco dolor en el hombro ve pásalo si no pasa vamos uralá ¿eh? ok si simplemente no he jamás tenido esto bueno si me han dicho que yo tengo el cáncer de la próstata y ahora me levanto con dolor aquí y ya terrible total angustia ¿no? ¿qué necesito hacer? ¿qué es la primera acción en base al conocimiento de biológica? aquí estamos hablando de práctica ¿eh? ¿eh? vamos girando el bolo vamos a ver cuál es el tejido de origen embriológico porque Hammer ha gracias a su manera muy despierta y precisa ha encontrado que embriológicamente tenemos este desarrollo en cuatro ramas no voy a no voy a asustarle más porque es cosa muy precisa que yo tengo todo el tiempo de explicarle en la formación muy precisa que puede aprender también leyendo el texto pero esta es la base si no conocen eso por favor vaya del médico o del antropote toma lo que le dice y basta ¿no? si no conoce eso no tiene sentido de hablar de otra cosa esta es la base porque Hammer ha encontrado esta cosa como un arbolito lo explico también en mi libro ¿no? que fue en fuego hoy que es como un arbolito que hace cuatro ramas y después viene el jardinero que pone ceriza durazno meras peras ¿no? ¿ok? que inesta injerta injerta ¿no? ¿ok? esta rama se hace solo ceriza no hace durazno del otro solo durazno no ceriza no mera no peda no manzana no peda ¿no? cada uno de estos cuatro ramas una vez desarrollado no está en el horno también el trabajo sobre las células estaminales cuando están células estaminales que son ya ¿no? diferenciadas como se dice en medicina ¿no? no está alrededor si es un antotipotente ahora se puede tener todo el tejido vacío ya tomado de un tejido diferenciado puede ser solo una cosa esto Dr. Hammer ha encontrado y no solo necesitamos saber también la área cerebral que dirige cada detido y lo que ha encontrado Hammer es que cada una de estas ramas tiene una área cerebral muy precisa que dirige por eso tenemos cuatro tejidos donde dos son tejidos del neoencéfalo y dos son tejidos del paroencéfalo y yo necesito de saber esto para saber qué sucede en mi cuerpo ¿no? yo necesito también de saber en cuál fase estoy ¿no? y para simplificar esto esto también que muchos lo reproducen sin decirlo pero fue mi trabajo de de investigación y didáctico para permitir una rápida comprensión de lo que está diciendo son de 20 casillas es la misma cosa pero divida en cuatro fases del programa SPS más la cicatriz y en cuatro tejidos entonces cinco por cuatro son 20 posibilidades toda la medicina es aquí señores ¿ok? para eso este conocimiento es lo que estoy también proponiendo de aprender en el curso básico que pueden hacer online a casa lo necesitan de hacer ¿no? muchas dispensas de dinero de tiempo pueden hacerlo tranquilamente a casa y de aprender esta parte porque si yo sé lo que es el tejido que es involucrado en esta situación que me duele que hincha que cualquiera cosa que es un síntoma un seño o que me han dicho que yo tengo una mancha en un lugar si yo sé a cuál de éste pertenece en este momento mismo yo comienzo ya a ser muy técnico a ser muy despierto ¿cómo puedo ser en angustia porque yo tengo dolor al hombro y me han ya dicho que yo tengo el cáncer al rostro porque si yo voy a ver la próstata es aquí abajo es endodermo durazno ok y el hombro hueso catílago etcétera es neomeso peras peras no hacen durazno es posible no es que una cosa puede dejarlo no es posible no es ciencia lo siento por eso yo sé que si yo tengo ahora dolor al hombro yo soy para el neomeso en esta parte donde yo estoy reparando la necrosis que ya he hecho en fase activa en este momento incia medrele y que es para nada que ver con una próstata que crece en fase activa sin sintoma y que eventualmente se encapsula o caseifica sin sintoma en solución por eso este conocimiento es el 90% este conocimiento clínico señores es el 90% del bajo del miedo para la enfermedad y no está ningún papá con polvo blanco o mamá con polvo blanco que pueden salvar en este momento vata blanco ¿vos dices? ah polvo blanco se dice sudamérica porque yo soy un poco argentino guarda polvo guarda polvo si y guarda polvo lo dice la vaca en este momento histórico lo siento necesita de tomar en mano ustedes esta cosa no la puede delegar lo siento simplemente son de modos de modos de pensar de creencia tanto distante lejos uno del otro que no es posible de esperar que la cosa se ajusta y si yo voy del médico y yo espero que él me comprenda de la biología y como ayer del bonzo budista que me hable de Jesús no es posible si están algunos médicos como algunos bonzos o curas que son más evoludos no evoludos en el centro evolucionados perdón ¿qué quiere decir? también que es budista te habla de Jesús o que el católico te habla de Buda son muy raros como son muy raros médicos que hacen bien la medicina y que te hablan también de todo el resto pero si tú esperas de ser que te dicen que tú eres bien con mil exámenes a punto como en Harry Potter en la parte de Mood ¿estás despierto? ¿sabes que esto es lo que necesitas aprender? si encuentras ya una claridad en esto libro que yo he escrito que no es nada de nuevo es que es expuesto en manera despierta no es blanco negro como fue la descripción antes de nueva medicina es de ver lo que es importante para la singular persona y también están algunos casos muy importantes adentro que pueden ayudarlos una otra cosa que es terrible y después yo me paro para escuchar su pregunta una otra cosa terrible es la cosa de lo de esta creencia que cuando yo tengo un síntoma un síntoma cuando conozco la bibliológica ¿qué dicen? está sin sanación ¿estás sin sanación? ¿estás sin batería? ¿estás sin batería? ¿estás ? ¿estás ¿estás conmigo? ¿qué estaba diciendo? ¿qué te dice? ¿estás sanando? ¿estás sin sanación? no señor no esto es error ¿por qué? es verdad que esta curva ¿no? que esta curva didáctica que hemos aprendido es la curva del animal selvaje ¿no? un perro no un perro lobo entra en el territorio del otro lobo lo otro lo muerde él se escapa que este horizonte o él muerde más fuerte lo que entra está más fuerte lo que está él se va tiene paz activa solución va bueno es que el día después regresa a intentar de rebuscar su territorio nosotros regresamos de nuestro mujer de nuestro trabajo el colega todo el día siempre la misma cosa esperando de cañar para eso hacemos este curvas que son con recidivas para eso si yo tengo dolor al hombro es claro que es una fase ahora de reparación de un momento donde lo tenía necrosis pero no sé si es una vez que basta o si yo hago cada día que lo que decía antes Maricarmen justamente es esto que cuando conocemos sobre todo eso podemos trabajar diferentemente para permitir a la persona de salir de sus círculos viciosos que hacen siempre la misma cosa y no está ninguna razón no está ninguna razón biológica en la recidiva no está ninguna razón biológica en en la caída yo puedo ir contra gracias 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 presente si si perfecto yo puedo ir en contra del muro yo tengo un chichón ok después digo ah mi 30 de nuevo pum de nuevo chichón dos veces máximo tres no nosotros lo hacemos 20.000 meses no es biológico esto es el boludo perdón evolucionado ok porque en la mayoría de situaciones donde el paciente o el cliente viene de ti o ustedes que tienen cosas que no se resuelven es esto es continuamente esto no es conflicto solución no porque si tú haces conflicto activo que solución o fase activa solución normalmente tienen síntomas muy poco nada no se tiene cuenta pero se hacen mil veces si por eso es muy importante que tenemos cuenta de estas diferentes posibilidades esto tiene una razón por eso muy rápido el decir cuando uno tiene un problema de comenzar a hablar a esta persona del conflicto es muy muy peligroso irrespectuoso de la persona e irrespectuoso de la urgencia clínica necesaria por eso tenemos de valorar la urgencia subjetiva la urgencia objetiva y después una vez que es como el ejemplo de antes están cuatro o cinco coches gente que crida a todo de parte gente que está perdiendo sangre que hace el adepto de vieja nueva medicínica va a ver el cartelo ¿cómo se dice? el cartel ¿quién tenía la presidencia? no yo no distancio de esta cosa práctica absolutamente absurda antes de todo aseguramos el luego del incidente después vamos a ver de no correr el mismo ángulo esto sí pero antes la clínica entonces es muy importante que sabemos que produce también una comunicación el impacto emotivo sí tú vienes tú tienes un chichón y ahora te digo tú tienes conflito ¿cómo te sientes? chichón mierda chichón maligno ¿no? ok claro ¿no? en un momento ahora con su chichón lo siento no puede morir de inmediato ¿no? es verdad ¿no? ya un poco de calma ¿no? después este chichón es tejido neomeso hueso cartílago o tejido conectivo vasos etc ok ahora se hincha si no está si tú no vuelves a golpear en el mismo lugar esto se reduce ¿eh? yo tenía un chichón así ¿eh? porque el día que yo pensaba de no pasar la clase la cuarta era la nona clase de escuela ¿eh? no sé aquí ¿no? ok yo estaba convencido que me desvalorizaba en la calota aquí ¿no? pero no sentía ningún síntoma en la última semana me dicen te hemos dejado pasar este año a la hora de valorización estaba hinchado en este momento yo el último día yo puedo tomar la bicicleta para ir a la escuela parado al semáforo y cuando diventa verde yo parto y me cae la cadena y me golpeo aquí y yo no he golpeado mucho pero porque estaba ya hinchado me ha hecho el chichón así yo estaba completamente consternado mi mamá mi papá estaba muy muy asustado yo fui al hospital tres semanas para conmoción cerebral etcétera me quedó cuatro milímetros de hueso más y se regresó por eso yo digo si yo sé el proceso yo comienzo de nuevo a tranquilizarme y después cuando yo veo que no puedo morir que si me duele mucho yo puedo tomar algún medicamento cánfora no sé reiki cualquiera cosa que me ayuda porque también la intervención sintomática es importante y esto no tengo posibilidades pero cuando yo valoro la urgencia tú no puedes morirte inmediato ¿no? y yo puedo pensar que si es una necesidad inmediata en el sentido que si es una angustia yo voy a medicar urgencia porque no lo necesito de ser si yo sofoco si yo estoy queriendo sangre ¿no? maestro no tiene nada que ver con la terapia esto es lo que están haciendo muy bien estos chicos ¿no? de salvarte la piel cuando estás en el vaso y también el sentido de ser ¿no? acogido es muy importante ¿no? pero también lo que estaba diciendo es esta intervención sintomática que fue condanada de los nuevos medicínicos en realidad no es el problema de tomar algo si yo tomo algo cuando estoy mal ¿es bien o mal? ¿no? es ni bien ni mal depende si yo tomo algo ¿por qué me debe ayudar a luchar contra la enfermedad es feo porque cada vez que lo tomo yo aumento la enfermedad si yo lo tomo porque así me mejoro mi calidad de vida ¿no? me si no tengo mucho dolor no hago tantas recaídas locales demás me siento más acogido no no retención hídrica la intervención sintomática es muy importante a condición que es sintomática si yo tengo dolor de estómago y digo ah tú no debes tomar más leche ¿sabes qué quiere decir esto? si no descendes del álvaro tú te lo corto es una prescripción letal si yo digo pero dos o tres semanas dos o tres semanas deja tu estómago ¿no? un poco más libre toma cosas ligeras no demasiado grasa demasiado frita me parece una cosa buena ¿no? porque yo dejo el tiempo para sanar ¿no? es el buen sentido para eso también esta intervención sintomática y cuando yo veo que no puedo morirme inmediato yo voy a ver qué es el tejido yo bajo mi angustia para lo que está sucediendo yo tomo puede ser algo para estar mejor y ahora eventualmente yo puedo ver la terapia causada y decir ¿por qué? vas a golpear contra este ángulo ¿no? y ahora diventa todo esto diventa armonioso y todo esto toma en cuenta todas las partes de la persona esto es mi propuesta muy diferente de lo que fue el modo de aplicación o de no aplicación con el conocimiento de Ham esto es es lo que estoy proponiendo con el compañero de la escuela para una medicina única ética que respecta a la persona y que permite realmente de tomar todos los intereses si necesito de ir a la urgencia yo voy a la urgencia porque si no es asesinato ¿eh? señores si le dices a uno de no ir al hospital cuando necesita al hospital lo están matando ¿no? es un homicidio corposo ¿eh? eso estoy de acuerdo con la clase médica que fue contra esta práctica cualquiera totóloga de este ¿no? conocimiento yo lo soy naturalmente absolutamente de acuerdo con la visión del maligno y del niño que religión no ha nada que ver con la biología pero si necesito urgencia yo lo necesito ¿no? y que esta esta cosa que nosotros escapamos de la enfermedad es también esta creencia que está la enfermedad es la salud en realidad si vamos a lo que he dicho antes ¿no? de todas las activaciones que hacemos todo el tiempo nos estamos siempre sobre la barquita a estar sobre el agua ¿no? por eso no está un salud o inferno basta un estar en salud un poco como el funámbulo que ¿no? por eso es una búsqueda del equilibrio armonioso con lo que soy ¿no? y esta formación que ustedes me preguntaban son este digamos a la primera parte que es abierta a todos que se van al sitio lo encuentran lo encuentran también todas las indicaciones en el libro que pueden buscar aquí afuera ¿no? pueden tener ya todo este material que yo les he mostrado esta noche pueden aprenderlo tiene una cosa muy alemana que son algunos de ustedes han ya empezado que son ejercicios telemáticos no está ningún padre ¿no? juez que te juzga hazlo 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 ¿no? y ves que te falta y claro hazlo de nuevo y así muy rápidamente se aprende esta cosa y al fin me digo es un juego ¿no? es ¿no? y fue realmente un cambio muy grande porque yo he hecho 20 años señores son ahora 4 años con la escuela 17 años donde yo estaba como aquí ¿no? hablar 4 días de cosas muy interesantes la gente toda contenta después se mezclaba todo en su cabeza se recordaba puede ser 5% y después el resto lo transformaba en su manera y no queda nada ahora tenemos el placer recíproco yo como enseñante mares y estudiantes que saben de saber y que podemos después en el primer año es siempre la sección e-learning o sea una parte de aprendimiento a casa con el politest ¿no? y después una parte presencial donde ponemos el pedazo junto de nuevo un pedazo a casa un pedazo junto tres veces y con eso realmente no puede no aprender a fin de esto primer año pueden hacer esto certificado de conocimiento básico igual en todo el mundo ¿no? para el conocimiento mínimo mínimo de presentar ¿no? cuatro SDS o sea cuatro síntomas exactamente con el inicio la fin cosa sucedió cómo fue exactamente para el tejido etcétera esto es un aprendizaje para comenzar a empezar a estar preciso concreto una vez que está esta concreteza ustedes comienzan a sentir una tranquilidad el segundo terzo año es después sobre todo para quien necesita de ir más adelante en lo que es cómo permitir a esta persona que está continuamente golpeándose contra el mismo ángulo a salir de su círculo vicioso cómo puedo dar la fuerza cómo puede permitir a esta persona de ponerse su ejedrez en el lugar de fuerza para ir adelante positivamente su vida cómo puedo dar la herramienta de esta persona para escucharse en base a lo que ella es no que yo soy ¿no? en cada uno de ustedes que da un buen consejo al otro es arrogante y presuntoso porque no sabe nada del otro ¿no? yo soy yo sé o yo creo de saber cómo yo debería ¿no? moverme en esta situación pero tú eres una otra persona por eso todo esto es el trabajo muy aprofundizado del segundo terzo año con al fin una tesis que vamos a presentar a la Universidad de Jamonet a Bruxelles y que una vez que esta tesis es exactada uno se puede ser escrito como operador de 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 no operador de medicinas no normales ¿no? son si tú eres médico tú eres médico ¿no? es normal en toda Europa ok pero eso es un percurso que ahora tiene una forma la precisión único detalle que es única cosa terrible que si hace esto no puede no aprender o si pero tiene todo el tiempo no necesita de correr puede ser la primera parte después hacer una segunda ¿no? ¿no? porque no me interesa de hacer rápido todo lo que hay que hacer rápido se son perdidos puede ser step by step o sea paso por paso pero de consolidarnos ¿no? y a este momento sobre todo cuando después ocupamos de lo que es las constelaciones cerebrales que es el cerro del cérculo yo sé exactamente que uno se vende agresivo porque ha activado estas dos áreas pero si de repente baja su agresividad puede ser que tiene una hepatitis porque resolviendo esta zona se resuelve también aquí y tenemos un poco de hinchamiento de ductos ¿no? miliares un poco de estasis está un poco de abaricio ¿no? pero el que el soma del cuerpo y la psique van juntos no es más una ¿cómo se dice? una filosofía o una creencia son hechos que se puede ver cada minuto cuando conocemos en mi trabajo yo soy Don Quixote de nacimiento mi trabajo es de creer que ustedes pueden lograr esto y yo espero que puedan encontrar esta cosa tiene este libro como una primo intervención tiene también todas las informaciones sobre el sitio etc donde encuentras todo las cosas yo soy disponible después también para que haya interesado y parte para que haya para que os despedida despedida despedida